Bienvenidos a este espacio informativo, te saluda Wilmer Madrigal y en segundos te contamos las noticias más destacadas para hoy. Los invitamos a dejar sus opiniones y sugerencias en los comentarios. A continuación, nuestros titulares. Cinco sacerdotes condenados en una semana en Nicaragua. Anuncian inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho en instalaciones confiscadas al diario La Prensa. Denuncian acuerdo ilícito entre colonos y simpatizantes sandinistas que afectará a comunidades indígenas de Nicaragua. Aplicación de multas a conductores. No disminuye accidentes de tránsito en el país. Al detalle con nuestras informaciones, alrededor de cinco sacerdotes de la Iglesia Católica fueron condenados en menos de una semana por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Entre ellos, cuatro que trabajaban junto al también detenido obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien espera su sentencia el próximo miércoles, según informó un grupo de abogados, defensores de los religiosos. Y avanzando con más información, la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo anunció a través de su alocución de este martes 7 de febrero que está previsto inaugurar el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho el próximo 17 de abril, en las instalaciones que les fueron confiscadas al diario La Prensa en Managua, propiedad que fue tomada por el régimen Ortega Murillo el 13 de agosto de 2021. Y avanzando con más información, la organización PRILAC Community Foundation, que defiende a las comunidades indígenas de Nicaragua, anunció este miércoles que una comisión de delegados del régimen de Daniel Ortega acordó a puertas cerradas realizar un pacto ilícito con colonos, mismos que perjudicarán a los comunitarios de la costa Caribe Norte. Según la organización, los promotores del arriendo convocaron a los colonos con el fin de negociar el derecho de posesión bajo la modalidad de arriendo dentro de una extensión de área de 1.934.8 hectáreas por el monto de 400.000 córdobas. Y en temas de carácter nacional, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional informó que al menos 39.882 personas conductoras fueron multadas en todo el país en solo las primeras cinco semanas del año, una acción de cacería que forma parte del llamado Plan Nacional de Emergencia Vial y que poco ha servido para frenar el promedio de accidentes de tránsito que deja aproximadamente una decena de fallecidos cada semana. Gracias por acompañarnos en esta edición de miércoles 8 de febrero de 2023. Les invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios, además de estar pendientes a través de nuestras plataformas digitales y de nuestro sitio web. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.